Acariciame el sueño, el suave murmullo de tus suspiras. Cómo ríe la vida si tus ojos negros me quieren mirar. Y si es mi buen amparo, dejo esa leve que es como un cantar. Ella quieta mi herida, todo, todo se olvida. El día que me quieras, la rosa de canana se vestirá de fiesta con su mejor valor. Al viento las campanas dirán que ya eres mía. La noche que me quieras, desde el azul del cielo. Las estrellas celosas nos mirarán pasar. Y un rayo misterioso ha venido en tu pelo. Luz y en la casa maravillosa creerán que eres mi consuelo. El día que me quieras, no habrá más que armonías. Será clara la aurora y alegre el manantial. Y traerá quieta la brisa un rumor de melodías. Y nos darán la fuente de cristal sus cantos. El día que me quieras, entulzará sus cuerdas el pájaro cantor. En la noche que me quieras, en la noche que me quieras, desde el azul del cielo. Las estrellas celosas nos mirarán pasar. Un rayo misterioso ha venido en tu pelo. Luz y érnagas curiosas que verán que eres mí. Con suelo.